que disponer de alguna clase especial, en las clases de consulta o en los horarios de consulta ir profundizando, porque son muchos los temas que tienen que desarrollar para el TP y lo que podamos ver ahora que es la primera iteración es una parte, si quieren podríamos decir un 30%, un 25% de lo que es el total del trabajo. O sea, hay mucho por hacer todavía. Bueno, eso comentar por un lado que cambiaba la modalidad, por otro lado, perdón, no sé si alguien quería comentar algo. Por otro lado, a los grupos, después los voy a notificar, hay varios grupos que no definieron quién es él o la referente, indicaron el quinto integrante, eso sí, pero no definieron y son bastantes, ¿no? Hay algunos que por supuesto sí, pero diría que está medio en un 50% los que no definieron el referente, un poquito menos, o la referente. Esos grupos les puedo, les enviaré un correo a los integrantes para que con un link, para que editen el grupo y puedan determinar quién es él o la referente. No es trascendente para hoy, pero sí para después tenerlo presente. Sobre la dinámica concreta de hoy, como estaba adelantando, voy a seleccionar algunos grupos. El grupo que seleccione va a compartir. Vamos a ir viendo material desarrollado, vamos a ir haciendo correcciones, el resto de los grupos debiera ir tomando nota y comparando con lo que tiene para hacer las correcciones. Si hago preguntas, mientras un grupo está presentando, la idea es que responda a ese grupo. Si alguien tiene una pregunta o alguna duda, le pido por favor que levante la mano con la herramienta, por supuesto, y se le dará la palabra para ver cuál es la pregunta, consulta, aporte o lo que fuese. Para hacerlo de manera ordenada, sobre todo al tema de levantar la mano, pero mientras estoy hablando con el grupo, o sea, con el grupo que está presentando, el grupo no necesita levantar la mano para eso, sino me refiero a cualquier otro de otro grupo u otra de otro grupo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, si no damos inicio por ahí a la ronda de grupos. Bien, si no hay preguntas, entonces arrancamos, vamos a ir por orden y después vamos a ir saltando. Grupo 5. Sí, profe. Ahí comparto. ¿Están todos los integrantes del grupo? ¿Y las integrantes? Creo que sí. A ver, Potoliquio sí, por supuesto. Col, que lo escuché. Zamorano. Sí. Y Belén. Gusto Stávez. Y Belén. Y Nico y Nicolás también. Llamas. Yo tengo el micrófono. Ok. Bueno. ¿Quién comparte? Primero vamos con, por si tienen separado, primero vamos con la documentación. Sí, yo comparto, profe. Sí. Ahí se ve. Sí. Por favor, ubícate en el modelo de dominio para que arranquemos por ahí. Mientras, bueno, ahí lo tenés a mano. Pero mientras también a los grupos que no proyecten hoy, o sea, los que no lleguemos a proyectar, claro está que no vamos a ver. Es más, yo creo que serán tres o cuatro grupos. A lo mejor un quinto si vamos un poco rápido. El resto de los grupos, bueno, va a enviar lo que tenga o para hacer un chequeo de que se estuvo trabajando, por supuesto. Para eso, bueno, no por el correo, perdón, porque estoy pensando cómo lo iban a hacer. Voy a crear una tarea y después en esa tarea a los grupos que no veamos, o sea, a ver, el grupo cinco, por ejemplo, no tiene que subir porque ya lo estamos viendo, ¿ok? Vuelvo a decir, los grupos que no proyecten hoy van a subir, yo voy a crear la tarea cuando termine la clase y voy a elegir de el grupo que no tiene referente cualquiera, o sea, que a cualquiera le caerá la responsabilidad de tener que subir el archivo. Eso por no haber determinado quién es él o la referente. Y los que tienen él o la referente indicado, por supuesto, será incluida en la tarea esa persona. Perdón, Dante, ahora sí. Por favor, le puedes hacer un poco de zoom. Sí, era para que se vea como en general, pero sí, 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 ahí. Sí, ahí está perfecto, gracias. tenemos en el modelo de dominio, consideramos poner la empresa que tiene las sucursales, las sucursales con sus puntos de venta, empleados, el empleado genera la venta, la venta tiene forma de pago que de momento era solamente con efectivo, acá la parte está de comprobante y tipo en comprobante se puso mal cuando lo exportamos a PDF, pero bueno, se nota que están ahí unidos, la condición tributaria de un cliente, la venta tiene líneas de ventas y tenemos el stock. Por alguna razón no están todas las etiquetas o pueden pasarlo? Te digo que fue cuando exportamos a PDF para agregarlo porque estaban las etiquetas, las cardinalidades, los nombres, de las relaciones. Veo en muchas clases conceptuales un atributo IDE. Sí. ¿Por qué? Porque estábamos al principio como le había comentado en otra clase que yo lo pensaba más como yo estoy más perlado de la programación lo pensaba como base de datos y se quedaron se me pasó de borrarlas. Por lo menos la aclaración de que pasó borrarlas, ¿no? O sea, no es que esté en contra de los identificadores pero pero acá no irían no corresponde. Sí, en un modelo de dominio incorporar parte de una estrategia que corresponde a otro modelo no es conveniente. por ejemplo un producto si le sacamos en algunas si le borramos pero en la mayoría se me borrido y después teníamos el tema del color talle rubro y marca que hemos hablado en clase que talle se tenía que relacionar con rubro habíamos decidido porque el talle dependía si era por ejemplo de ropa o de calzado me falla la memoria o que me ayude aquí sí pido colaboración al resto de los grupos y ahí sí pido por favor levanten las manos en orden bueno ahí Ricardo perdón estás levantando la mano si te duele la palabra sí te iba a preguntar no no pero vos levantaste la mano no sé si querés manifestar algo antes sí claro pero pasa que cuando tuvimos la consulta habíamos quedado bueno en un principio de que marca iba a ser un atributo directamente del producto y que bueno que color y talle iban a ser este no iban a estar asociados al producto sino stock y en base de a través de stock se obtenía se conjugaba para hacer producto con un talle y un color perdón solo quedaba rubro asociado al producto bien o sea creo que al final de la clase del día jueves quedamos en eso es más salió a partir si mal no recuerdo de una consulta que hizo Emilce Campanelli y de ahí lo definimos y después se reforzó con una consulta que hizo Facundo si mal no recuerdo y ahí como que entendí que había quedado resuelto no sé si y es un poco lo que lo que plantea Ricardo por eso al verlo de repente ahora no sé me hace pensar que a lo mejor no fue como 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 pienso que que había sido el jueves pasado y vuelvo ahí a requerir lo manifestó Ricardo pero algún otro grupo si quiere también aportar sobre si había quedado definido no sé profe yo también recuerdo que habíamos habíamos quedado en eso pero me parece que el archivo este terminamos exportando una versión distinta a la final porque no tiene las etiquetas ni las cardinalidades entonces ahora estoy empezando a pensar eso ahora voy a ver si está la otra versión claro si tienes el original y no el pdf no importa que veamos porque al estar compartiendo no importa si es un pdf o un punto doc o un drive o lo que fuese pero sería bueno ver el último porque claro ahí de repente hacer las correcciones sobre esto que ya lo habíamos definido en la clase pasada y para evitar confusiones también con el resto de los grupos pero creo que en definitiva lo que lo que habíamos quedado es que el stock esté asociado al talle y al color porque lo que interesa le interesa a a la tienda es saber en cuanto a las existencias o al stock que que cantidad de un determinado producto para un determinado color y talle existe porque de esta forma podríamos saber la cantidad de un producto y a lo mejor ese producto tiene varios talles y varios colores pero no podríamos asegurar la existencia o la cantidad exacta para un determinado color y talle ese era el problema otra cosa yo recuerdo que también surgió lo del rubro con talle y que hasta incluso había sugerido que no era no era conveniente que lo manejemos directamente desde el desde el producto al conocimiento aunque talle iba a ir directamente con stock pero yo y acá no estoy seguro si surgió la clase conceptual tipo de talle si surgió y va asociado directamente con producto tipo de talle con talle y con producto exacto entonces si si surgió esa esa corrección también habría que hacerla acá no sé si pudiste encontrarlo dante si lo estoy buscando el archivo no lo estoy encontrando que lo tenga acá localmente no trabajan quizás no quiero interferir en el en el trabajo de equipos por supuesto cada cada grupo tiene su su forma de trabajar pero creo que hoy hoy con las herramientas colaborativas por ahí es una una buena alternativa es de trabajar con los documentos independientes en la nube tiene muchos beneficios aunque a veces las herramientas son un poco más limitadas pero nos permite disponer de la de la copia colaborar con el equipo dejar comentarios continuarlo el trabajo una sugerencia por supuesto creo que muchos lo aplican sí pero yo tampoco la encuentro ok bueno sigamos porque si no por ahí nos demoramos un poco quiero ver esta parte del tipo de comprobante acá esa parte no recuerdo hasta dónde llegamos la clase pasada perdón lo del talle eso sí porque fue un poco más consultado incluso pero lo del tipo de comprobante y el comprobante cómo quedó la venta tiene asociado un tipo de comprobante y el tipo de comprobante un comprobante acá sí porque así está la asociación sí así están las flechas pero en realidad sería de venta comprobante ah de venta comprobante y ahora tipo de comprobante y comprobante tienen atributos los dos tienen descripción sí si yo ejemplifico descripción o sea le pongo un valor a ese atributo en el caso de tipo de comprobante qué valor podría tomar descripción qué valores A y B sería A y B el tipo de comprobante claro y comprobante sería lo que se le entrega digamos al cliente que viene a comprar el documento físico o sea el el papel que se le entrega eso representa esa clase conceptual comprobante en principio lo hemos pensado así como el físico lo hemos dejado allí bien y entonces ese atributo descripción qué valor tomaría si es si la clase conceptual representa el documento que le entrego el papel que le entrego el ticket o la forma que tenga qué valor le podría asignar a ese atributo descripción cierto es que es difícil encontrarle un valor si eso representa es que hemos pensado de alguna manera y después no nos acordamos bien qué es lo que empezamos yo lo toqué al tema la clase pasada un poquito creo y estoy casi seguro porque entre las comisiones a veces se me mezcla un poco pero ahora si no lo lo toco y lo y lo aclaro porque el arma hace referencia a este punto particular y en la página 130 después les pido que lean la primera parte de la página 130 o sea el primer subtítulo que tiene en la página 130 después lo leen y ahí pueden llegar a una conclusión de cómo modelar este tipo de de clases conceptuales que representan informes o reportes o cosas que se obtienen a partir de otras clases conceptuales lo cierto es que el comprobante que se entrega al cliente el ticket o lo que fuese es en realidad un reflejo de la venta de la venta y de todo lo que está asociado uy perdón disculpen que haga después me voy a olvidar las clases conceptuales siempre o sea se se definen en singular ahí quedó ventas ahora continúo bueno la información que sale o que se ve reflejada como decía en ese tipo de de comprobantes como puede ser lo que se entrega al cliente sale de las otras clases conceptuales en este caso de venta y de todas las asociaciones que tiene la venta es decir si en la factura sale o en ese comprobante que le entregamos sale el nombre del empleado es porque la venta está asociada a un empleado si sale el nombre de los productos es porque la venta está asociada a los productos a través de la línea de venta si sale el nombre del cliente es porque la venta está asociada al cliente y así lo cierto es que esa clase conceptual no tiene atributos y eso es lo que dice el Arman por ejemplo en esa página 130 ok eso para para corregir esa parte para todo lo que tienen para todos los grupos tomen nota de este tipo de correcciones como dije ahora no sé si tengo el libro pero no sé si el mismo está en la página 130 y habla sobre bueno edición 2 edición 2 segunda edición sí nombrar y moderar cosas en cartógrafo a eso se refiere probablemente alguna alguna versión distinta objetos de informes objetos de informe incluir el recibo en el modelo una pregunta al principio sí 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 perfecto ahí está claro al principio por eso dije la primera parte ahí el subtítulo ese objetos de informe incluir el recibo en el modelo así y ahí habla sobre este tema sobre sobre bueno continuando si tipo de comprobante A o B cómo damos soporte a una especificación que hay en el enunciado respecto a que se necesita saber o el sistema necesita saber que hay distintos tipos de comprobantes que se emiten más allá de decir A o B los comprobantes son factura nota de crédito nota de débito o sea que a su vez es factura A o factura B nota de crédito A o nota de crédito B nota de débito A nota de débito B más allá de que con los requisitos actuales no es necesario emitir y está fuera de alcance emitir una nota de crédito o una nota de débito se plantea en el enunciado que el sistema tiene que resolver esto o tiene que brindar la posibilidad de que a futuro se puedan emitir esos comprobantes de manera que si tipo de comprobante es A o B cómo después distingo si ese A o B es factura es nota de crédito es nota de débito entonces lo que quedaría sería condición tributaria y dentro de condición tributaria iría como un tipo que sería A o B básicamente el A o B afecta no a la condición tributaria al comprobante o sea si el comprobante factura nota de débito yo puedo decir es A o B o sea está más cerca del comprobante que de la condición tributaria ahora la condición tributaria te sirve después para determinar si corresponde una factura A o una factura B pero la letra está más cerca de la factura y la nota de débito que de la misma condición tributaria sí Ricardo o sea que sí tipo de comprobante no iría y el comprobante se definiría en función de la venta pero obviamente ya sabemos que la empresa es responsable en cripto y el cliente es el que va a terminar de definir el tipo de comprobante que se va a emitir la condición tributaria del cliente es la que termina de definir pero la obtenemos a través del cliente claro o sea entre condición tributaria y tipo de comprobante tiene que haber seguramente una asociación lo que está faltando es reflejar esto si es una factura una nota de débito una nota de crédito más allá repito de que en este caso todas sean facturas pero eso tiene que estar contemplado la posibilidad de que a futuro se emitan otros comprobantes para hacerlo más rápido acá hay que ver si conviene incorporar una clase conceptual más o si esta clase conceptual tipo de comprobante se modifica de alguna forma capaz que puedo poner sumarle un atributo más a esa clase tipo de comprobante que sea letra donde la descripción ya no me dice si es A o B y la descripción me dice si es factura y la letra me dice si es A o B por ejemplo ya acá dejo en todo caso la consigna y ustedes después definen la solución no me voy a inclinar por una solución definitiva me estoy apurando en la corrección pero a ver en la corrección en cuanto a que no veo reflejado eso después cómo resolverlo lo piensan en equipos bueno claro acá acá faltan muchas cosas entiendo que puede ser el tema de el traspaso a pdf pues no están las multiplicidades tampoco no eso debiera estar completo si Facundo que levantas la mano hola profe bueno como le va le quería preguntar un tema respecto a lo del IVA o sea yo a mí ya me quedó totalmente en claro de que este diagrama en particular bueno que pueda haber algún problema de versión y eso pero me hizo acordar porque lo vi que le quería preguntar respecto al IVA en la clase producto puede ser que lo correcto sería poner el valor monetario en la clase producto y por ahí poner el porcentaje en el rubro al que ese producto pertenece no 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 porque el IVA más allá de que muchos productos del mismo rubro compartan el IVA el IVA está determinado por productos o sea a nivel nacional digamos se fija el IVA por producto no por rubro no te dicen por ejemplo todos todos los calzados tienen un determinado porcentaje o lo llevemos en este en este problema o en lo que es todo tienda indumentaria calzado todo tiene el mismo IVA actualmente todo tiene el mismo IVA pero vamos a otros a otros negocios u otro tipo de negocio por ejemplo en lo que es alimentación los lácteos hay lácteos por ejemplo la leche tiene 10,5% claro yo creo que lo mismo pasa con el aceite justamente ese tipo de cosas me estaban me estaban explicando entonces yo pensaba que porque a ver al final todo ese tipo de cosas todo ese tipo de productos que van a tener un porcentaje u otro porcentaje de IVA también por ley al final tiene que haber una agrupación de todos esos productos que van a pertenecer digamos a tal categoría y esa categoría va a ser la que va a ser bajado va a tener un porcentaje distinto de impuesto entonces yo capaz que hacía esa relación entre rubro con esa categorización pero pero bueno quizá no no tiene sentido lo que decir pero yo por ahí te aporto algo o sea es comprensible pero desde dónde te lo aporto vos hiciste referencia perdón a una una categoría que muchas veces se plantea que a productos de determinada categoría se les modifica el IVA pero ahí está la cuestión quién define y cómo se define esa categoría o sea la definición de categoría o de lo que incluye la categoría quizás venga en términos impositivos o a partir de productos en base a no sé fabricación local o sea el tema está en cómo definirla esa categoría que seguramente o es muy probable que difiera de la categorización del rubro que se hace porque la del rubro es más del negocio la otra es más en base a cuestiones como te puedo decir de producción o que tenga que ver netamente con temas impositivos ese es el punto claro claro o sea hay una manera digamos legal de categorizar las cosas y después el negocio la agrupa de otra manera entonces es distinto está bien entonces entonces el producto al fin y al cabo debería tener tanto porcentaje de IVA como IVA a nivel digamos monetariamente ¿puedo decir monetariamente el cálculo? no o sea el claro sí por así decirlo sí sí o sea un atributo que sea qué tanto de ese precio de venta es IVA digamos sí o sea tiene que tener las dos ambos claro pero pero la el monto correspondiente o sea a partir de el el costo o el precio la la diferencia está en que si un valor me me conviene tenerlo o calcularlo y el monto ese me conviene calcularlo si yo tengo el precio y tengo el porcentaje al monto lo calculo entonces es un atributo pero un atributo calculado y esto pocas veces creo que se lo se lo explican y pocas veces lo usan pero está en el mismo Larmann después lo busca son los 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 atributos calculados no sé si es directamente así no recuerdo la página hasta incluso tiene una anotación especial no sé si alguien la sabe entre tantos que hay en la comisión ya te doy lugar Pablo con términos pero si alguien puede responder eso y se acuerda los campos calculados o los atributos calculados hay una anotación especial en el modelo de dominio no sabía se pone una barra inclinada al inicio del atributo o sea del nombre del atributo eso quiere decir que el atributo es calculado o sea que se obtiene a partir de los datos de otros atributos que hasta incluso pueden ser atributos propios de de la clase conceptual o de otras clases conceptuales asociadas a esa clase conceptual no recuerdo la página o si está adelante o si está atrás pero eso es una realidad o sea que no siempre o no todos los atributos necesitan definirse como tal si es que pueden calcularse entonces ese sería el monto sería un atributo calculado bien entonces por decirlo de alguna manera ya sé que no tiene que ver con el dominio sino con la implementación pero traduciendo un poco al fin y al cabo cuando nosotros guardemos persistamos ese ese registro de un producto no vamos a tener el monto de IVA digamos no lo vas a tener guardado pero siempre lo vas a poder obtener a partir del cálculo claro ah bueno 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 listo es más hay como una premisa en el diseño que algunos lo toman medio a rajatabla los más puristas otros optan por entre comillas duplicar la información a veces lo hacen con o lo argumentan en pos del del rendimiento decir bueno prefiero guardarlo porque el cálculo el costo de calcularlo es alto entonces prefiero guardarlo y lo guardan pero los puristas dicen no si el principio dice si lo puedo calcular entonces no lo guardo siempre lo calculo esa es una premisa bueno muchas gracias si se me ha entendido esa era mi pregunta bien Pablo levantaste la mano disculpa si era para también sobre lo mismo también como para complementar que eso eso de los de los atributos calculables yo por lo menos lo he visto mucho con la edad que en vez de guardar una edad se guarda una fecha de nacimiento y eso se calcula después claro con la fecha actual porque claro ese es un buen ejemplo porque no te conviene guardar la edad porque claro todos los años va cambiando entonces tienes que estar actualizando el atributo como como acá también el precio va cambiando frecuentemente entonces tienes que estar cambiando el precio con IVA o el costo va cambiando con lo cual tendría que hacer cambiar el precio de venta entonces por eso es preferible no guardarlo cambias el costo y ya es parecido pero gracias por el aporte Pablo bueno ya que estamos ahí viendo faltaría ahí el precio de venta y todo y que hasta incluso el precio de venta bueno también es calculado todo dato que es calculado se pone como digo con la barra o se indica con la barra inclinada inclinada hacia la derecha para indicar que es un campo calculado y ahí le falta precio como digo precio de venta o sea tengo el costo tengo la ganancia está bien puedo calcular pero se indica y hay que agregarlo volviendo al al por favor un poquito más abajo a lo que tiene que ver con el comprobante tipo de comprobante no sé si eso quedó más o menos claro o si hay alguna duda veo que también punto de venta o sea punto de venta lo asociaron a empleado si bien está bien nos puede servir eso eso sí surgió en otra comisión porque no podemos dejar que un empleado al al estar trabajando o al iniciar sesión trabaje con dos puntos de venta o con distintos puntos de venta al mismo tiempo o sea que establecer una asociación entre el empleado y el punto de venta está bien lo que lo que deberíamos hacer también es asociar la venta con el punto de venta para saber desde qué punto de venta se originó más allá de que tenga la relación entre venta y empleado y empleado y punto de venta me pasa que el empleado puede estar en diferentes puntos de venta y si yo quisiera saber de qué punto de venta se originó una venta tendría que ver ese empleado en qué punto de venta trabajó en un determinado momento para saber es más no lo puedo establecer porque yo no tengo yo yo tengo una asociación entre el punto de venta y el empleado pero no sé en qué fecha trabajó el empleado en ese punto de venta de manera que para una venta en particular no podría saber cuál es el punto de venta y yo debería saberlo porque en el comprobante cuando imprimo la factura yo les mostré un ejemplo de factura creo o no y había que compartir no profe no mostró entonces era en otra comisión pero bueno por las dudas eh a ver comento acá voy a escribir en en el en el chat para no estar compartiendo y cambiando normalmente el número de factura y esto lo habrán visto es un número que aparece es un conjunto de digamos que en conjunto son doce dígitos separado en cuatro por un lado y ocho por el otro los primeros cuatro cuando ustedes tomen tienen un comprobante legal siempre van a ver que tiene cuatro números por un lado ocho números por el otro como digo los primeros cuatro identifican al punto de venta desde el cual se emite y los otros al número de comprobante propiamente bueno esto la venta lo tiene que saber para poder después saber que le corresponde ese cuatro porque es el punto de venta estimo que están viendo el chat porque ahí lo escribí y los otros corresponden al comprobante entonces la venta tiene que saber cuál es el punto de venta vuelvo a repetir no lo puede inferir a través del empleado porque si el empleado está un día en un punto de venta otro día en otro punto de venta y otro día en otro punto de venta no podría saberlo y pueden cambiar el sucursal también exacto así que ahí necesitamos que la venta esté asociada al punto de venta bueno veo que faltan también espero que la otra versión lo tenga más completo varios atributos la venta seguramente tendrá algunos atributos más pero bueno creo que las correcciones más importantes a ver acá no está contemplado quizás si estaba fuera de alcance así que no hay problema el proveedor y eso no no está bien pero la compra estaba fuera de alcance ahora cuéntenme un poco del código bueno el tema lo estaba viendo Colque estaba haciendo eso la última va a ser el chunico sí ahora ahí vemos que tenemos sí no probamos el código no funcionando qué elección no qué elección con el lenguaje sí bien bien es y qué existe qué existe para formulario Nicolás perdón te hago una apreciación al respecto o sea vos investigaste sobre lo que es común en este tipo de aplicaciones y no encontraste referencias sobre modelo vista controlador y encontraste modelo vista presentador y por qué a pesar de que todos recomiendan una cosa vos te inclinaste por otra y eventualmente después tendría que cambiarlo eso así con cosas de que probablemente no desde la implementación sí si estamos en el código ahí tendríamos el problema la implementación es diferente son cosas distintas desde el punto de vista la implementación porque en el funcionamiento en la visibilidad de las cosas hay variantes yo sobre esto me detengo un minuto en la pregunta previa porque esto sin duda tiene que ver con un poco con la formación profesional el día de mañana qué decisión como me inclino por lo que se recomienda y es acorde a lo que estoy produciendo o con lo que me siento más cómodo como profesional que deberíamos hacer perfecto te entiendo perdona que te disculpa que te interrumpa yo te entiendo perfectamente pero manifestaste y estuvimos intercambiando pero vamos a la esencia de lo que debiera ocurrir ya tendría que inclinarme por las cosas que se manifiestan que hasta incluso están determinadas como patrones si es un patrón es porque alguien ya lo probó determinó que es lo adecuado y si en mi investigación llego a la conclusión que esto es lo adecuado bueno como profesional tendría que creo sin duda inclinarme por lo que está probado que funciona para lo que estoy construyendo porque si yo me inclino por lo que es más cómodo o con lo que yo me siento cómodo o lo que yo sé los resultados probablemente no sean los esperados bueno está bien pero yo tenía que hacer un trabajo quería completarlo desde ese punto de vista te lo puedo tomar como aceptable pero desde el punto de vista profesional sería inaceptable creo que ese es el mensaje vuelvo a decirte te entiendo pero marquemos la diferencia entre cumplir para un trabajo práctico y cumplir el día de mañana como profesionales de todas maneras no es tan complicado aplicar el modelo vista presentado lo único que requiere a diferencia de cómo lo puedes haber planteado este controlador es conocer un poco más sobre interfaces cuando uso la palabra interfaz lo hago en el sentido estricto de la programación no una interfaz de usuario por supuesto porque eso ya es otro una interfaz como punto de de definición de contacto entre entre dos componentes igual no 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 tiene sentido meternos en este tema ahora pero pero bueno la que la arquitectura es trata de de más o menos reflejar una arquitectura en capas no teniendo la base de datos el controlador el modelo y la vista lo 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 ideal ya a este punto sería que esa arquitectura esté un poco más completa que no sean meramente carpetas tendrían que ser en una solución punto net si querés proyectos diferentes quizás la parte de la base de datos ser un proyecto aparte cuando digo un proyecto bueno acá en el contexto de de punto net un proyecto es prueba 13 prueba 13 es un proyecto que que tiene todo lo que vos definiste más abajo pero para que el reflejo de la de la arquitectura en capas sea más realista esa esa carpeta base de datos tendría que ser otro proyecto tendría que estar separado generarse componentes independientes o separados para para la implementación digo componentes como algo por supuesto una librería que se genera separados esto tendría que distribuirse para reflejar mejor las capas y acá hago una pregunta para ver cómo cómo han interpretado la solución en general si yo tuviese que implementar esto este software que ustedes están construyendo en la tienda cuando digo implementar cambio la palabra la palabra adecuada en base también a un término sajón es desplegar que viene de lo que en general se usa en el desarrollo que es el deploy y ahí por ahí la traducción es desplegar pero los desarrolladores jamás decimos desplegar y normalmente decimos lo tergivizamos al término y decimos deployar que no existe el término de deployar pero para para referirnos a que desplegamos y que es en definitiva llevar el software ponerlo en las computadoras correspondientes en la tienda en este caso para que los usuarios trabajen ese sería el despliegue bueno si yo tuviese que desplegar el sistema ¿cómo lo haríamos para que esto funcione en la tienda? cuando digo la tienda en las sucursales de la tienda ¿se plantearon eso? me refiero a cómo han pensado que el sistema va a funcionar si es como más o menos lo planteaste vos puede ser pero apunto a tengo que ponerlo a a trabajar este sistema ¿qué reflexión hicieron al respecto de cómo lo van a poner en funcionamiento van a lo voy ejemplificando para para guiarte más todavía de lo que quiero llegar este esta aplicación yo voy la instalo en una computadora o sea la despliego en una computadora despliego en otra la base de datos la pongo en todas las computadoras la pongo en una sola computadora todas apuntan a una computadora eso ¿cómo lo han pensado? para que funcione la aplicación profe la aplicación confía en otra Y ya está. Yo voy a poner la base de datos en Google Drive. Yo como se expresa ahora, ¿no? Me dio manera cómica. Lo de poner la base de datos en Drive. Está chequeado. ¿Sí? Compartiendo. O sea, pero una cosa es acceder y abrir un access directamente. Y otra cosa es usar una cadena de conexión. No. ¿Qué? ¿Qué? A ver, contame los detalles porque me interesa. Y otra cosa es usar una cadena de conexión. ¿Qué? Sí, sí. Y otra cosa es usar una cadena de conexiones. ¿Qué? sincronizas el archivo sí sí ahora te entiendo lo que sí por ahí me arriesgo a decirte sin conocer los detalles del funcionamiento que como prueba puede funcionar pero a un determinado nivel lo veo poco robusto como para que funcione no sé cómo actuarán los bloqueos a lo mejor si está sincronizando el archivo los bloqueos de tablas y convengamos que entiendo perfectamente pero yo usé muchas veces access como una base de datos pero es una base de datos para cosas chicas para cosas pequeñas la envergadura de la tienda por más que es una tienda también chica pequeña pero con dos sucursales una una solución a partir de access me arriesgo a decirte que no no es suficiente no es adecuada puede originar muchos inconvenientes sobre todo de rendimiento porque no sé cómo actuarán como te digo los los bloqueos al momento de sincronizar si yo estoy escribiendo en una tabla no sé en qué en qué contexto lo estás usando pero le tendría muchísima desconfianza en un en un sistema digamos real como para esta tienda no sé si cuántos usuarios utilizan en el caso de que vos probaste de la base de datos si son muchos y si yo yo tendría mucho como te digo recaudo para para avanzar sobre una solución de de ese tipo porque ser todos todas las computadoras en este caso estarían apuntando una sola base de datos en access y esa base de datos de acceso estaría sincronizándose entre dos locales que además estuviera la había demasiado complejo para trabajar igual vamos a la esencia de access no te digo lo conozco bastante y como como vos hice muchas cosas en access no esto está bien pero hice hice muchas cosas en su momento y access está pensado para ejecutarse en una sola computadora con un solo usuario eso es la esencia de la esencia de access y darle un un funcionamiento para lo que no está pensado es riesgoso clic con riesgo importante pero qué no yo trabajé con versiones viejas pero pero de todas maneras a access sigue siendo eso acce sigue siendo una base de datos para soluciones pequeñas soluciones más que nada personales no es que tenga algo en contra de acceso pero sea en en otro hay que dar un salto de nivel y sobre todo cualitativo de la base de datos o sea hay que ir a cosas más robustas no no aplicaría ese maya sql sql server oracle te puedo podemos seguir con si son relacionales no pongo si no pero abrir a abrir perdón y abrir que abrir el entorno para manipular la base de datos pero no es a ver volvemos a un punto que lo destaque antes de de lo que me siento más cómodo o sea está bien ahí está el punto ahí está el punto y es lo que valoro de esto lo pensaste de manera distribuida o sea pensaste a partir de que los datos entre una sucursal y otra debían compartirse de alguna forma o sea y esa está bien lo dijiste y como digo lo 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 valoro y lo lo reconozco ese es el punto pensar esto como un sistema distribuido y ahí es donde quería llegar ya coincidimos creo o trato de hacerte que pensar para que coincidamos que access no es la mejor alternativa desde lo técnico pero ha sido una solución para resolver el sistema distribuido que debía ser o que debe ser para responder a los requisitos del problema y ahí es donde ahí es donde me quedo y ese es el mensaje para el resto ya podría haber pensado también en haber no sé por qué a lo mejor no lo han encarado creo que vos Dante o me equivoco capaz que te estoy atribuyendo algunas algunos conocimientos como como web no haces algo de web vos o me equivoqué sí profe yo soy programador web pero yo trabajo con react, javascript, iScript y note y que y bueno y note tenés por detrás y y no porque no lo planteaste desde ahí te manejan objetos nada más que hay por ahí acomodarlo un poco a lo que puede ser una solución pensada en objetos pero claro armarte lo que yo había propuesto a a nico era que hagamos un servidor con node que yo me encargaba y que la parte del desarrollo del frontend digamos sea con visual basic java lo que más le guste o al revés así es con react el front y que te ponga una api detrás con visual basic ¿se podía? sí claro por qué no si vos vas él levanta una api con con los endpoints correspondientes y vos lo llamas desde react no hay ningún problema y hacemos un sistema web totalmente claro haces web con un con un back en en visual studio en visual basic digo con con ah listo por supuesto yo pensé que tenía que ser hecho pura y completamente en lenguaje orientado a objetos entonces de entrada descarté react pero bueno si se puede pero es que no manejas objetos de alguna forma en react claro pero como usted dijo que por más que el lenguaje maneje objetos que tenía que ser un lenguaje orientado a objetos pero pero tu back que va a manejar tu dominio fundamentalmente va a estar en una orientada de objetos y react te va a manejar la vista el frontend digamos y bueno ahí te lo acepto pero no descongas que sí pero pero no si si lo va a hacer al back pero si lo haces al back con visual basic ya está claro ah no lo había pensado así pero levanta una web api que eso es bastante fácil claro con esto y y lo tenés al 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 back todo con con objetos y bueno te y ahí y al front que lo 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 desvíes un poco de lo que era el paradigma de objetos no había problema pero porque porque una parte que hasta incluso es la que va a reflejar lo que la documentación principalmente pretende reflejar que es la solución del dominio que es lo que en definitiva va a tener del lado del del backend así que a ver lo pueden considerar porque esto todavía está en pañales así que claro totalmente si la verdad que me parece una idea bastante interesante digamos y una solución como más que estoy más familiarizado así que me parece una muy buena propuesta y pueden trabajar todos así que traten de avanzar con algo con algo de ese tipo bueno bueno gracias grupo 5 yo creo que sirvió como como ejemplo por supuesto y me parece que está advirtiendo a muchos grupos sobre sobre lo que tienen y lo que deberían tener y así que vamos al grupo ya le digo cuál denme un segundo que tome nota pero después más adelante por supuesto iré preguntando a ver qué decisiones terminan tomando no el grupo 25 del 5 salto al 25 profe y comparto pantalla bueno el sol se puede ver puedo ver bien nosotros tuvimos algunas dudas acerca de porque recién hasta recién poquito antes de clase estuvimos modificando cosas todavía el tema del código está en pañales porque entre decidir qué lenguaje también el tema de la arquitectura estamos pensándolo también como modelo vista presentador y tenemos que reforzar mucho la parte de las interfaces entonces pero plasmamos un poco las clases entonces bueno este es nuestro modelo de dominio bueno en el modelo de dominio ya lo repasamos con el grupo anterior yo creo que tenemos una base no sé si vos querés destacar si diferencias que no es que no por ahí coincide eso coinciden con el grupo nosotros aquí bueno nosotros contemplamos el tema del punto de venta de y pusimos como que tenemos que tener un número unificador pero no sabíamos el tema de ese número y aquí en el tema de comprobante nosotros como atributos pusimos el tema del número de comprobante pero el tipo de comprobante que usted mencionó de que tendría que ser los diferentes tipos de comprobante que bueno nosotros nos fijamos de acá de factura a factura de exportación nosotros lo que hicimos es asociar a la venta pero perdona si el comprobante ese es el comprobante impreso el que tiene el número de comprobante sí recuerda lo que lo que dije y que después lean un poco esa página 130 porque ahí habla sobre los atributos o sea no no tendría que tener atributos entonces dónde va el número de comprobante el número de comprobante tendría que ir en la venta directamente ahí y otra duda profesor acerca del pago lo podemos hacer como una clase aparte y ahí por ejemplo ponemos en este caso forma de pago que iría bueno este si en efectivos y en con tarjeta que bueno con tarjeta nosotros también después pensábamos hacer como una entidad aparte y unirla a pago sí sí a ver la parte del pago la tiene resuelta tiene resuelta el punto de venta del arma no tiene por qué ser muy diferente a eso más allá de que puede tener algunos condimentos quizá extra para para hacerlo más real pero eso es claramente una posibilidad disculpa que le vamos a dar ahí la palabra Facundo que levantó la mano no sé si se arrepintió que la bajo ah bueno sí parece que cuando hablo de los comprobantes me acordé pero tampoco quería interrumpir no era tan tan importante va tan urgente en realidad si lo pudo ver al mensaje que le había mandado el otro día en la antes de la consulta le había mostrado más o menos una relación entre entre estas entidades y bueno quería saber si estaba como bien encaminado por ahí si no de todas maneras bueno en todo caso le pregunto en otro momento como le digo no era urgente por eso la bajé a la mano ah estoy sin veo que no te si me perdonaste me echaba el visto hoy profe si eh y eso fue el viernes si si fue ah sabes que andaba te clavé el visto porque andaba eh andaba en la calle justo andaba por salir creo si si andaba en la calle eh si vos lo mandaste justo yo salí unos minutos antes y y y te clavé el visto sin querer por eso porque lo abrí eh desde el teléfono y y y después me olvidé mil perdón pero bueno después en todo caso lo 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 te lo contesto eh y pero a ver no no me voy a poner a leerlo de vuelta ahora pero si quieres lo aprovechemos y lo y lo respondo con el permiso de es la imagen esa que es la imagen esa que no hay problema profe y si no no si si obviamente bueno no es capaz si 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 tiene que ser en otro momento no hay problema tampoco claro pero vos ahí tenés número como comprobante también entidad no es relevante si y el número va en la venta como acabamos de ver o sea tenés lo mismo que está haciendo ahí lo único que tipo de factura eh si aquí está yo eh eh tengo una duda ahí por ejemplo nosotros en el cual pasamos usar el diagrama de clases lo tomamos como bueno suponemos que van a ser siempre facturas a y b y a tipo de factura lo tomamos como un enum igual igual pero que es tipo de factura si es a o b sí bueno ahí permíteme que haga una aclaración para responderle a Facundo vos tenés la misma solución Facundo nada más que la condición tributaria muy no la misma no parecida porque tenés tipo de factura relacionado a venta tenés tipo de comprobante relacionado a venta el comprobante relacionado a venta y tenés condición tributaria eh con cliente y ligado a tipo de factura así que eh muy parecido eh lo que está faltando acá respecto a lo que vos tenés es condición tributaria asociado al cliente bien y además vos lo asociaste a tipo de factura ¿no? claro porque depende de la condición tributaria eh va a corresponder un tipo de factura u otro de todas maneras yo tengo discernido lo que es tipo de factura a tipo de comprobante justamente por lo que estaba ahí en uno de los ítems del del enunciado de que el comprobante puede ser una factura pero también podría ser nota de crédito nota de débito esas cosas y al comprobante como tal bueno está en el modelo de dominio solamente pero bueno eh pongo eh que no es una entidad relevante por lo que no no va a ser eh algo que va a estar después como objeto claro ok lo lo único que la corrección iba a ser para los dos casos o sea como vos tenés algo como digo muy parecido que lo respecto a esto lo único que cambia es que tenés la relación entre tipo de factura y condición tributaria cuál es el problema que si bien parte creo que o lo estaría resolviendo eh porque la ventas por ahí sabe cuál es el tipo de comprobante si es una factura o si es una nota de crédito si una nota de débito perfecto y por otro lado sabe si es A o B lo que no tenemos de seguro es qué cosas son A y qué cosas son B o sea qué tipo de comprobante puede ser A o qué tipo de comprobante puede ser B eh o si el tipo de comprobante podría ser algún otro eh digamos que para una solución realmente completa la el tipo de comprobante y el tipo de factura o sea que esto que está acá como tipo de factura sería A o B tendrían que tener algún tipo de relación para asegurar que el comprobante sea efectivamente A o pueda ser efectivamente A o B eh por qué lo por qué lo destaco porque a lo mejor trato de guiarlos hacia una solución que sea mucho más dinámica que una simple solución para este problema quizás con lo que estoy planteando eh voy más allá del verdadero alcance eh pero creo que vale la pena de destacarlo como una solución eh que puede ser mucho más completa para un sistema de estas características a dónde voy o sea esto va a funcionar bien y perfecto mientras la tienda e insisto puedo tomarlo como válido pero creo que vale la pena mostrar cuál podría ser una solución un poco más completa esto funciona o va a funcionar en la medida primero de que la tienda sea responsable en cripto ¿no? si la tienda ya deja de ser responsable en cripto ya la solución no es suficiente está bien está fuera de alcance pero insisto en la la posibilidad de ver un poquito más allá para una solución un poco más completa no pretendo que siempre actúen de la misma manera solo lo destaco en este caso particular por si les interesaría diseñar un sistema o crear un sistema de facturación o sea si quisiéramos hacer un sistema de facturación por ejemplo que fuese útil para diferentes tipos de negocios o sea aquellos que son responsables en cripto o que sean monotributistas o que sean exentos podría crear una solución un poco más general y que simplemente con determinar cuál es la condición tributaria de del negocio de la tienda o de la empresa ya el sistema solo funcione sin hacer más cambios porque ¿qué pasa si no es responsable en cripto? el tipo de factura que emite no es ni A ni B es C y hay otro detalle importante hay otro tipo de factura que es M que también lo emite el responsable en cripto que la AFIP claro porque vuelvo a insistir está fuera de alcance la AFIP lo exige en algunos casos sobre todo cuando son en mi escaso conocimiento contable contable legal cuando las porque a mí me pasó con con clientes que son sociedades nuevas recién creadas en esos casos y son responsables en criptos la AFIP muchas veces no autoriza la emisión de facturas A y autoriza la emisión de facturas M entonces hay que emitir M hasta tanto la AFIP aprueba las A y ahí bueno se va complicando un poco entonces en ese sentido quizás conviene para darle más flexibilidad establecer el vínculo entre el tipo de comprobante y el tipo de factura para saber si ese comprobante o factura que se emite corresponde que sea A, B o C pero entonces seguiríamos teniendo la relación entre venta y tipo de factura o se va a conectar mediante el tipo de comprobante y podría ser a través del tipo de comprobante entonces tipo de comprobante ahí ya no sería un digamos bueno perdón nuevamente que hable ahora digamos de programación pero tipo de comprobante no sería meramente un enum sino también ¿una clase más? ¿una clase más? no claro claro tipo de comprobante tendría que ser una clase si les conviene que sea una clase hasta incluso si ustedes tengan un enum digamos y que tipo de factura yo tampoco lo haría en un yo lo haría ahora con lo que usted dijo sí porque se puede expandir a a otras a otras alternativas de decir bueno es A, B, C, M si bien están están determinados cuáles son las letras posibles de los comprobantes pero bueno a veces nunca sabes con qué te salen que te dé la flexibilidad de ponerle una letra más lo tendremos en cuenta ya para la siguiente pero tenemos otra duda también acerca del empleado y después como darle los roles porque por ejemplo el administrador no puede no puede el vendedor no puede como como se llama el caso de uso este gestionar digamos los productos cuando llega a la central y eso se lo realiza el administrador nosotros como primera solución aquí nos pusimos el rol como que hay que tener en cuenta pero también contraseña pero después ahí nosotros como que nos da como esto un esto un modelo conceptual no llevado al software no sabemos si poner la contraseña y ya después aquí especificamos que pasa ese usuario o después armamos una clase empleado que también está asociada con usuario a ver si si el empleado estaba definido en el modelo de dominio muy probable que evolucione no necesariamente pero por lo que representa la clase conceptual seguramente va a evolucionar a una clase de software pero el usuario también de manera que ya podría aparecer en el modelo de dominio hay muchos que grupos que lo consideraron y si no que aparezca en el diagrama de clases si querés pero no que no desaparezca el empleado en todo caso existe un usuario y existe un empleado bien por ejemplo acá en este caso también lo reforzamos como el rol el tipo de rol en NENUM pero viendo que también se puede no sabíamos hasta cuánto por ejemplo cuánto puesto de trabajo se podrían llegar a actualizar en el futuro o solamente se mantienen el vendedor y el administrador nada más y en este caso a menos que que puede suceder en la realidad que que los roles y los usuarios y los permisos estén claramente definidos para el sistema si en la especificación se establece cuáles son los roles y la implementación o quiero decir si están bien definidos en la implementación se no hace falta otorgar demasiada flexibilidad o sea si no hay un objetivo en el sistema puesto en que los roles y los permisos y usuarios van a ser tan flexibles como para que me permitan que yo pueda cambiar los roles y cambiar los permisos creo que no se justifica hacerlo una clase conceptual que no sea un NENUM porque no es un objetivo la flexibilidad de todo lo que es la gestión de usuarios, roles, permisos o parte de la seguridad llamemos la seguridad es todo un desarrollo si se quiere particular para cualquier sistema que requiera un mínimo de autenticación es más la seguridad puede tener diferentes niveles y diferentes características para implementarla en cualquier sistema es como es como todo un área a especificar y a diseñar que hasta incluso puede ser independiente de de las particularidades que tiene el sistema en el dominio porque como digo todos los sistemas tienen o apuntan a tener un mínimo de seguridad a partir de los roles, los permisos los accesos que vienen a raíz de esto hay que ver hasta dónde se quiere llegar con esa seguridad para en función de eso establecer la flexibilidad que va a tener como digo si quiero que el sistema me permita crear roles, crear usuarios, crear o hasta otorgar permisos a partir de los roles todo esto es se abre abanico de opciones que implica seguramente desarrollo más o menos complejo no 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 pretendo que nos metamos en este tema el objetivo quizás con el trabajo práctico está más en cuestiones del dominio y algunas cuestiones en particular de cómo resolverlas que se pueden aplicar a otros dominios pero no meternos de lleno en los en el tema de seguridad y otra cosa más y es un conflicto entre los tipos de datos por ejemplo el quit o el número de ingresos brutos son números muy grandes y creo y a veces probando números se empezó a colgar el programa lo puedo poner como string o si o si tienen que ser números no a ver depende cómo cómo lo querés lo querés guardar persistir o a ver si lo querés guardar como un número porque estás seguro que siempre va a ser número bueno puedes usar un entero largo no un entero corto sí es que optamos por el long pero también llega a pasarse digamos del rango bueno depende del lenguaje a veces si no lo pones como un string no no es tan crítico en definitiva por ahí dependerá el uso que le das al dato como para justificar que siga siendo un número o que sea simplemente un string ya no hay muchos casos para determinados datos no no hay verdad absoluta de qué tipo tiene que ser va a estar dado por las condiciones características y contexto de cómo lo uso el dato o sea si en este caso como el quit simplemente me sirve para mostrar un dato una característica más del cliente o de la tienda pero no hago mucho más con ese dato a los fines del problema no importa si un string o un entero o un número quiero decir la verdad no importa en esto pero no es que uno afirme que siempre el quit tiene que ser string o que el quit tiene que ser un número lo propongamos en el contexto bueno pero me gustaría avanzar yo creo que tenemos ya un panorama dejar de lado modelo de dominio quisiera ver el caso de uso como está planteado el de la venta nosotros tenemos el de la venta bueno realizar venta los actores principales son los el vendedor precondiciones que el vendedor ya esté autenticado y bueno las garantías de éxito que se realice la venta que bueno la venta sea registrada el stock se actualiza y además que se genere el comprobante en el último estábamos en duda sin poner no no creo que está bien es un objetivo bien y bueno el escenario principal de éxito es que el cliente se acerca al punto de venta con los productos a comprar el vendedor identifica un producto a partir del código de barra nosotros en el modelo dominio hemos optado de incluir los dos tanto el código de barra como el código que identifica a la prenda el sistema muestra la información del producto el talle y color marca el precio de venta y el IVA el vendedor selecciona el talle y color el cajero bueno repite los pasos 2 y 3 hasta acabar con los productos de la línea de venta el vendedor ingresa el medio de pago al sistema luego el vendedor ingresa los datos del cliente al sistema el quit el nombre del domicilio también en el siguiente ingresa la condición tributaria después el sistema determina el tipo de factura emitir y el sistema registra la venta después bueno abajo mencionamos que el sistema emite un comprobante correspondiente con los datos del producto el precio del IVA los datos personal del comprador el punto de el punto de venta y los datos del vendedor el quit el dato de la tienda y datos de la venta tendríamos que especificar bien digo que datos sí porque lo pusimos así porque eran muchos datos entonces como para ir siguiendo y bueno las extensiones que contemplamos nosotros es que en el caso perdón marisol pero justo estaba yo silenciado y no estaba por detenerte hay un segundo antes de avanzar a las extensiones o flujos alternativos como para para repasar el escenario principal los datos que van en el comprobante e quizás no no hace falta si a veces soy partidario de que todo esté detallado para tener una referencia pero bueno a veces como pueden exceder la la capacidad de ahí de un poco de lectura no no es que se vea afectada la capacidad digo que se puede perder también a interferir un poco en la lectura clara nos podemos apoyar en el diseño de de las salidas como para reflejar mejor como a la vez que podemos establecer un poco el diseño de lo que de lo que va a ser el documento por ahí podemos hacer una referencia que eventualmente ver documento adjunto y por qué no o sea por qué no adjuntar al caso de uso una salida impresa para no tener que estar detallando todos los datos ya como digo soy partidario de que esté claro pero cuando excede bueno le puedo adjuntar al caso de uso el diseño de lo que tiene que ser la salida impresa y simplemente de acá digo bueno ver figura tanto y ahí hago y explicamos por ejemplo o haces el diseño o sea de la salida impresa con cómo crees que salga la factura con todos los datos que querés y va a ser mucho más representativo y claro que estar poniendo todos los datos o sea es una alternativa claramente aunque a veces el caso de uso antecede al diseño de la salida podríamos hacer un bosquejo también y no necesariamente el diseño final cierto que estamos en el caso de uso en la narración del caso de uso que debiera ser en el contexto del análisis y todavía no meternos de lleno en el diseño pero podríamos hacer un borrador de esa salida impresa como para ahí dejar en claro cuáles son los datos y y después no sé y acá abro un poco el comentario al resto de los grupos si coinciden un poco con la secuencia como para unificar criterios entre todos los grupos y a la vez como digo que sirva de corrección si si todos coinciden plenamente con esa secuencia o hay alguien que o algún grupo que quiere comentar y decir no nos parece que falta esto que sobra esto sí María Virginia yo más tenía una pregunta nosotros guardamos los clientes digamos tenemos registro de clientes y ahora que estoy viendo lo de ellos me entra la duda si hace falta o directamente una vez que ya se imprime la factura esos datos no es necesario que los guarde en el sistema o sea hay un un registro un AVM de clientes no me acuerdo si el enunciado lo dice sí nosotros también lo hemos controlado un poco eso el enunciado no manifiesta la necesidad concreta de que un cliente se persista o de que tenga que persistirse no está explícitamente eso y acá es como para para que hasta incluso lo 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 podamos debatir si que piensan de que si el cliente tiene que estar o no persistido y llegar a una conclusión si sé que bueno en algunas casas de comercio si se le guarda los datos del cliente como que ya se mantiene registrado así que bien a ver qué dice Emilce permiso Ricardo que Emilce levantó primero la mano este bueno con respecto a los clientes como usted nos había mencionado que solamente se guardan cuando el monte superior a 10.000 nosotros lo que hicimos fue ponerlo en el en el flujo alternativo y no sé si esto que estoy por nombrar también hicieron en el flujo alternativo los chicos la parte del verificar esto nosotros lo verificamos en el escenario de éxito siempre digamos o sea cada vez que seleccionamos la cantidad del talle y el color y a un producto le verificamos el stock siempre digamos no sé si con qué intención lo verifica y con la intención de saber si ese producto se puede confirmar para añadirlo a la línea de venta o no o sea si tengo stock para vender o no claro bueno ya que el tema no en el tema del bien del stock eso te te diría tenerlo ahí en un segundo por ahí no prefiero que cerremos los del cliente primero y nos metamos en el tema del esto porque hay algo que yo quiero comentar al respecto de eso que vale la pena digamos dedicarle ahí un momento y detenernos un momento en ese tema así que después hace me acordar por favor lo del esto cuando cerremos lo del cliente y y si si Ricardo que era lo que no profeta con el tema de cuando ingresa el producto e manda color y talla dentro del de las especificaciones y después devuelve elige color y talla de vuelta en el proceso en el curso normal eso estaría bien o tendría que elegir mandar el producto el código de producto y en base a eso después elegir el talle y y el color en función de la disponibilidad yo creo que te respondo me parece en función de lo que pensó marisol y el grupo y trato de hacerlo rápido si no después retomamos porque quiero cerrar lo del cliente también me parece que lo que el grupo ocupo acá y así lo entiendo es el sistema muestra información del producto talla y color o sea me muestra o me en todo caso me lista todos los talles y colores posibles claro para el producto y después viene que el cajero o el vendedor elige el vendedor mejor dicho no sé por qué dije cajero perdón el vendedor elige el talle y el color que corresponden a la a la prenda o al calzado en particular que se está agregando a la venta claro nosotros nos referimos a eso de que una vez que encuentra hay coincidencia en base al código de barra entonces ya el sistema lista lo que se encuentra en stock entonces el vendedor ya lo que hace es seleccionar el talle y color que esté disponible pero también volvemos al tema profeta ahora que decíamos que uno ya va con el producto en mano a comprar entonces ya tiene un talle un stock reservado y un producto que está definido ya con todo con talle color todo a ver si yo creo que lo charlamos pero por ahí una partecita que en todo caso no se entendió como pensaba yo voy con la prenda y creo que ayer lo discutimos más desde el tema del stock en sí que del talle y el color yo voy con la prenda al vendedor o le traigo todas las prendas que quiero y calzado que quiero para que los incorpore a la venta traigo y sé sé qué producto es por supuesto y sabemos qué producto es qué talle es y qué color es porque lo tenemos en la mano seguramente pero el código que tiene el producto con el cual se ingresa el sistema para concretar la venta es el código que identifica sólo al producto y la marca pero no al talle y el color entonces con ese código más allá de que yo lo tengo en la mano el sistema a partir del código sólo reconoce el el producto o sea la descripción del producto y la marca pero no me alcanza para definir el talle y el color por eso me lista las opciones de talle y color yo me fijo supongo que soy el vendedor me fijo la prenda que tengo en la mano está el color y tal talle y ahí le digo al sistema está el color y tal talle sí 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 profesor se entiende perfecto gracias volviendo el tema del cliente el de guardarlo o no guardarlo y ahí emince también a ver algo de que a lo mejor no no lo exprese bien o no se entendió bien quizás se manifestamos que la necesidad de guardar la información del cliente es prioritaria cuando el cuando el monto sea cuando el cliente es consumidor final y el monto sea mayor a 10.000 o cuando el cliente sea cualquier otra condición tributaria que no sea consumidor final ahí necesitamos tener siempre una referencia acerca de quién 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 es la persona que compró digamos que las restricciones están impuesta bajo esas condiciones yo más que querer o no guardarlo al cliente digamos necesito guardarlo y hasta creo que podemos ver los pormenores de de las resoluciones y las leyes correspondientes y ver si es legalmente necesario guardar la información del cliente que compró sí levantaste la mano a mí si eso con lo que dijo de la condición tributaria sí lo entiendo pero cómo sé o sea yo debería tener en mi vista ya y antes de que haga la venta decir preguntarle qué condición tributaria tiene al cliente y recién de ahí hacer una alta digamos o asociarlo al cliente en la venta no yo en algún momento de la venta sí si se cumplen una serie de condiciones tengo que sí o sí asociarlo al cliente con la venta o sea ingresarlo al sistema de alguna forma y para lo cual el cliente tengo que darlo de alta o sea tengo que registrarlo claro nosotros lo hemos planteado así en realidad al principio de todo este nosotros lo primero que hacíamos era buscar al cliente porque se supone o que ya está guardado o sea ya está cargado y si no está cargado se lo carga en el momento pero después cuando usted dijo que de las de 8 de cada 10 veces el cliente es anónimo este lo ponemos después de que supera un monto específico pero si ahora depende también de la condición tributaria yo debería antes de confirmar la venta y antes de de cualquier cosa preguntar y preguntarle al cliente qué condición tributaria tiene verdad o sea que ya debería incluir al cliente antes de confirmar la venda antes de confirmarla sí pero dependiendo quizás como te digo la situación no es que en todas las situaciones tenga que a lo mejor estar ingresando pero bueno pero antes de meternos ahí de lleno si romina y profe este que una de las chicas dijo cerrado también el tema esto de que en varios locales se hacen esto de registrar al cliente y por ahí lo hacen cuando son clientes frecuentes también más que en el caso que ahí este antes de finalizar la venta te ingresan ellos con el dni y algunos datos y después cada vez que vas a hacer una compra solo te piden el dni y ya te sale en el ticket el tipo de no sé sí está bien digamos pasa un poco así pero yo quiero retomar al punto y antes de continuar dónde o cómo incluirlo al cliente dentro del proceso de venta yo quería terminar de resolver si el cliente lo guardo o no lo guardo que era lo que había originado esto una cosa es en qué momento lo identifico dentro de lo que es el proceso de venta o si lo identifico y no lo identifico que lo podemos conversar también pero el tema a la larga es lo guardo no lo guardo sí porque por ahí es como mucha información quizá que es un cliente que va una sola vez y bueno ya pienso digamos no es lo mismo que ser un cliente frecuente por ahí a que cada uno que va una sola vez hay lugares que sí registran al que compra digamos siempre te preguntan es la primera vez que compras y bueno y ellos te ofrecen también a veces en algunos locales registrarte o no exacto lo cual me parece interesante que no importa la condición tributaria o las condiciones pretender guardarlo como parte de una estrategia sobre todo comercial porque los los negocios hacen eso como parte de una estrategia comercial con la intención de ir personalizando las ventas eso eso está muy muy de llamémosle de moda si quieren entre comillas hoy en día de identificarlo al cliente con el propósito de después llegar al cliente de una forma muy particular para ofrecerle cosas a partir de lo que compra mucho marketing totalmente es un tema marketing no nos vamos a meter en los detalles de cómo hacer marketing porque no es nuestra nuestra área pero muchas veces las decisiones que se toman a partir de el marketing influyen a lo que hagamos como software o lo que tengamos que hacer como software porque la estrategia marketing es decir hay que identificarlo al cliente bueno a dónde lo identificamos en el sistema quién hace el sistema los ingenieros del sistema entonces nos toca sin duda el tema por las decisiones que se hayan tomado en otra área por ahí también profe me pasó yo voy a un local en el que yo estoy registrada porque compro siempre y este en una oportunidad por ahí yo no tenía mi DNI y compré con tarjeta por estar registrada creo que fue una excepción no sé pero por ahí también quizá de que no me pidieron eso y en mi ticket siempre me sale ya es el consumidor final y todo quizá rápida la la operación sí y si son por ahí otras otras estrategias claramente ahora ya un poco como para concluir y avanzar un poco más sí entre lo guardo no lo guardo o sea y dejemos quizá del lado el tema del marketing porque no lo hemos desarrollado dentro de los requisitos pero si partimos de las condiciones que establece el enunciado en cuanto a que seguramente o se desprenda o se puede interpretar de que si es consumidor final y menor a diez mil pesos no me conviene estar guardando lo principio y si la él es consumidor final pero mayor a diez mil lo tengo que guardar y si es cualquier otra condición tributaria que no sea consumido al final lo tengo que guardar porque yo después tengo que saber cualquier venta que haya que recupere que ya haya pasado en el histórico de ventas partimos partamos que el histórico de venta es una necesidad no está explícitamente en el enunciado el histórico de ventas pero asumamos claramente como una necesidad aunque no esté explícito porque mucha información que se genera en cualquier sistema necesita mantener su histórico de hecho la gran parte de la información que mantengamos siempre va a requerir un histórico la mayoría es como una necesidad si quieren de hecho iba a usar otra palabra pero no la quise utilizar entonces siempre vamos a tener un histórico y para recuperar del histórico de ventas una venta que haya sido a cualquiera que no sea consumidor final tengo que saber quién es qué condición tenía cómo se llamaba dónde vivía o dónde vive y todo lo demás y si es a consumidor final pero mayor a diez mil pesos también tengo que recuperar quién era qué documento tenía en ese momento quién es y qué documento tiene lo tengo que guardar y me llevaría a la larga entonces a dos situaciones si se cumple una condición no lo guardo si se cumplen otras condiciones lo guardo bueno ante esa situación por ahí mi recomendación por ahí mi recomendación y esto ya quizás forma parte de un poco el consejo desde desde la experiencia sí yo apelaría a guardarlo siempre al cliente más allá de que el que sea consumidor final menor a diez mil para mí son todos los mismos o sea es el mismo cliente o sea yo podría interpretar que es el mismo cliente o con un solo cliente identificarlo a todos esos que tienen la misma o que entran en el mismo grupo de los consumidores finales menores a diez mil o sea una solución bastante práctica y utilizada es generar un cliente en el sistema y usar siempre ese mismo cliente cuando se cumple esa condición de esa manera la lógica es la misma o sea el cliente siempre se guarda más allá de que el cliente sea el mismo y una solución como esa es digamos extensible a futuro con las características que planteaba Romina o sea es mucho más fácil si la solución es la misma para todos los casos o sea de fondo la solución es la misma que es siempre lo guardo aunque lo guarde con un mismo nombre cuando se cumple una condición y con lo guarde con el nombre que corresponde cuando se cumplan otras condiciones pero a la larga siempre lo guardo o sea después si viene un cliente y yo por decisión de marketing lo quiero guardar entonces no me importa si es menor a 10.000 y es consumidor final lo mismo lo guardo o sea lo mismo el sistema me da la posibilidad de guardarlo porque ya no depende que lo guarde o no de si es consumidor final de si es consumidor final o de lo del monto y demás lo guardo siempre si si no pregunta solamente para ver si 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 está claro entonces le deberíamos dar la posibilidad al cliente de registrarse o no y en caso de que bueno en caso de que no se cumplan las condiciones de que no sea consumidor final o que no supere el monto de 10.000 pesos pero en caso de que según el caso de uso yo pueda permitir tener un cliente anónimo le debemos dar la posibilidad de registrarse y en caso de que el cliente no quiera registrarse lo anotamos a esa venta con un cliente que va a ser justamente este anónimo entre comillas no sé cómo si 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 así esa sería la idea si exacto bien bien esa sería la idea ahora después creo que en la conclusión es lo guardemos siempre al cliente y si como digo vos en parte expresaste si las condiciones que el cliente compra menos de 10.000 y el consumidor final si no lo registramos no queremos registrarlo usamos siempre un usuario por defecto un usuario quiero decir perdón disculpen debe ser la hora un cliente por defecto cliente por defecto que esté dado de alta que diga que su descripción sea cliente por defecto no es muy muy conveniente quizás pero es más que hacen muchos el nombre que le ponen al cliente es consumidor final y la condición tributaria consumidor final entonces te sale un comprobante que dice nombre consumidor final condición tributaria consumidor final y queda guardada la venta a ese cliente y todas las ventas que se realizan bajo la misma condición esa salen asignadas al mismo cliente es una posibilidad es para no cambiar sobre todo la lógica de qué es lo que hago al momento de generarla la venta con respecto al cliente o respecto al cliente ok sí y en este caso cuando yo le digo que estoy registrado a mí me salen los tickets un número que no sé qué será entre paréntesis que me imagino que debe ser como bueno pues que soy el cliente tanto el número y en vez de salirme dos veces consumidor final consumidor final sale el dni mi dni claro por consumidor final sería la forma de identificarlo digamos del anónimo pero en ese caso ya no sos tan anónima no no claro porque ya te registraron claro pero en el que es anónimo ahí es la diferencia digamos como dice que le aparece dos veces quizás consumidor final y no como a mí que no soy anónima claro que me aparece el dni con un número que yo imaginaba un número de clientes y este tipo de consumidor claro sí sí es un caso digamos un poco particular de lo que estamos hablando que en vez de en vez de usar ese cliente por defecto usa ya porque te dieron de alta a voz bueno que el sistema este también nos permitiría o nos tendría que permitir eso de que por más que sea consumidor final y con monto menor a 10.000 también lo puedo dar de alta ponerle su documento y venderlo y venderle o emitirle la factura a su nombre con fines como hablábamos al principio de marketing así que eso eso creo que lo podríamos cerrar en que lo guardamos y otra cosa de lo que manifestaba Emilce sobre la frecuencia y que esto puede tener una incidencia en los pasos del caso de uso en algún momento se planteó después se definió como como el ejemplo a seguir de que los clientes como era la distribución de los clientes en función de o en relación a su condición tributaria y a los montos en la en la tienda porque los clientes pueden entrar y podemos tener una gran cantidad de posibilidades acerca de las condiciones tributarias de los montos que se compran y sacar un si quieren una estadística bueno la estadística la armamos o la definimos como que el 80% de los clientes que ingresan a la tienda a comprar son consumidores finales y compran montos inferiores a 10.000 pesos si bien no está en el enunciado y prometí agregarlo pero lo establecí o o el discurso se fue repitiendo en la mayoría de las de las comisiones como para fijar un eh un contexto y el 15% de los clientes que ingresan son consumidores finales y compran con montos mayores o compran por montos mayores a 10.000 pesos y el 5% son clientes que no corresponden a consumidor final o sea son los otros tipos de de condiciones tributarias o corresponden a los otros tipos de condiciones tributarias o sea con este panorama podemos tener eh o definir como el sistema puede ser más práctico en su funcionamiento porque eso nos 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 conduciría a una a lo mejor a una narración en la interacción del usuario con el sistema que sea mucho más eh útil o ágil para el funcionamiento si 8 de cada 10 clientes que ingresan porque eso es el 80% no tienen o sea o son no es que no tienen sino tienen consumidor final como su condición tributaria y compran menor a 10.000 si quizás no necesito estar haciendo el el paso 6 y el paso el paso 6 donde ingresa los datos del cliente porque sistema ya podría directamente asumir que el cliente es un consumidor ese ese cliente por defecto que queremos y que le vamos a hacer la mayoría de las ventas es más como digo 8 de cada 10 le hacemos a ese cliente eh y después no sé una o dos son clientes mayores de 10.000 es el 15% no podemos decir 1,5 clientes será en algunos casos uno en otros casos será dos y así eh de los clientes que compran más de 10.000 bueno ahí sí le tendré que pedir el documento y sólo como digo el 5% de que eso será un día uno otro día no otro día uno o sea o de cada 10 quiero decir que ingresan mejor dicho eh corrijo de cada 10 que ingresan uno le tocará los otros 10 no los otros 10 sí uno le tocará y así de que no es consumidor final en ese contexto que que podría considerar que a lo mejor el flujo básico el escenario principal contemple que eh el cliente por defecto es el cliente que al cual le voy a vender y en un y en una extensión o en un flujo alternativo considero las otras posibilidades esa es la la conclusión de de un poco lo que lo que decía Emilce sobre eh sobre el lo que hablábamos de de 8 de cada 10 o sea la frecuencia o la cantidad de clientes que compran y la forma en la que compran en base a su condición y al monto si ahí podríamos redefinir tranquilamente el el caso de uso y pasar esto que está en el paso 6 a una extensión o un flujo alternativo eh y el paso 7 yo creo que eso no no debería incluirse porque si el vendedor ingresa a la condición tributaria del cliente la condición tributaria del cliente se la define cuando se da de alta el cliente o sea cuando yo registre el cliente eso debería estar dentro del caso de uso registrar cliente o sea yo elijo después del cliente a partir de su nombre de una lista de clientes si quieren o ingresando algún dato del cliente como puede ser el dni o el quit la quit perdón porque era la clave y y a partir de ahí yo ya obtengo cuál es la condición tributaria entonces el paso 7 no tendría que ir bien perfecto eh entonces reestructuremos el curso normal a partir de eh de esta estadística que planteamos de cuál es el cliente eh que compra con mayor frecuencia y que es a la larga el cliente ese por defecto que habíamos planteado el otro tema un poco por por la por la obra eh que 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 tocó milse también es el del stock eh aunque no sé si ustedes han considerado algo dentro de las extensiones eh pero yo creo que el tema del stock o qué es lo que pasa con el stock tendría que estar ya considerado desde el desde el escenario principal eh eh es más hay hay dos cuestiones relacionadas al stock una es la actualización del stock por un lado actualizar el stock cuando se confirma la venta eh y eso habría que reflejarlo está puesto dentro de las garantías de éxito esto actualizado pero no está reflejado en el en el éxito en el claro en el en el escenario de éxito entonces hay que tenerlo en cuenta eh y de eso puede que se desprendan alternativas no y pensamientos sobre si que es lo que nos conviene que eh el stock se actualice al final eh cuando se confirma la venta o que el stock se vaya actualizando a medida que voy agregando producto a la venta en este problema en este emilce no sé si en realidad mi eh cuando yo dije eso no era porque se actualiza cuando yo voy agregando productos a la venta lo único que hace es un un chequeo digamos va y se fija si es que si es que existe digamos para agregarlo al producto pero al final es cuando se actualiza el stock o sea cuando ya se confirma la venta ya se paga todo digamos porque puede cancelarse la venda en cualquier momento entonces va a ser un una doble tarea o sea ir y volver a poner los productos en el stock de nuevo digamos es solamente fijarse digamos ok si 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 te entendí perfectamente lo que porque estaba hablando eh sobre el stock y como digo hay hay varias cuestiones a tener en cuenta una es la actualización y por ahí eh estoy desarrollando más esa parte lo de la actualización pero sé que lo que vos te referiste es verificar el stock o controlar el stock durante la venta que es otro tema relacionado al stock también y que ya lo voy a tocar pero el que estaba tocando ahora tenía que ver con con la actualización entonces si quieren lo lo separo para dejarlo un poco más claro en relación al stock en el caso de uso hay dos cosas a tener en cuenta una es la de la actualización eso que estaba hablando recién y la otra es la de verificar la la las existencias para ver si vendo no o sea si no tengo stock en teoría no podría vender son los dos puntos eh que se tocan en relación al stock o deberían tocarse en relación al stock en el proceso de venta sigo hablando por ahora en en relación a la actualización después vemos en en base al control o chequeo de las existencias pero hay pablo levantó la mano no sé si querías comentar algo si si quería como que yo pienso que debería ser un control de stock una actualización al momento de agregarse un producto a la venta porque pienso si yo este haría la actualización al momento de confirmar la venta no podría tener un problema de que en otro punto de venta estén cargando por ejemplo el último producto y al momento de de querer actualizar me salte con que ya no lo tengo bueno bien está bien el planteo en principio más o menos tiene sentido y acá vale la pena detenerse yo sabía que esto esto surge va a surgir porque son los planteos y hay que ver qué soluciones son las quizás las adecuadas al contexto porque acá cobra relevancia el contexto de cómo de cómo trabaja o cómo puede trabajar la organización y cómo están definidos sobre todos los procesos en la consulta cuando fue ricardo ayer creo no sé que es que surgió esto o antes de ayer 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 perdón no me acordaba el día pero fue ayer y surgió esto y decimos que lo que lo que vos manifestas es coherente pero quizás en la tienda no ocurra tanto de esa forma o hay menos probabilidad de que de que ocurra algo así porque porque en la tienda no quiero decir que no pero como que hay que ponerlo sobre la mesa evaluar porque las las soluciones pueden variar un poco si yo voy descontrol si al respecto de eso digamos por ejemplo me acuerdo de una página una librería que dependiendo de una compra online dependiendo de de qué sucursal de qué sucursal elegías y más bien de provincias elegía entonces se iba actualizando un cierto stock y creo que hay también creo que son como dos posibilidades en sentido de que que tengamos una un stock general que se unifique entre entre ambas sucursales o también separadas si pueden ser a ver eso ya quizás podría depender de las estrategias que que queramos utilizar para para manejar la información del stock pero creo que acá lo más relevante es lo que planteaste era en el contexto de una aplicación para ventas online donde ahí es si por ahí muy distinto ya que muchos usuarios acá ya el cliente es un usuario muchos usuarios pueden estar tratando de comprar el mismo producto al mismo momento entonces el ir agregándolo represente un manejo más claro de la información y seguro porque para que no esté disponible para el otro y no tener problemas después en la distribución cuando tenga que armar los pedidos si no puedo caer en que esté vendiendo cosas que en realidad no tengo en ejemplos como eso tienen mucho sentido lo que plantea Pablo a medida que voy incorporando a la venta aunque no la haya confirmado ir descontando el stock claro que después tengo que hacer el trabajo que creo que Emil se decía algo de si cancelo la venta y bueno después tengo que volver las cosas al stock o sea hay que hacer un trabajo extra en ese caso por supuesto por el hecho de que lo voy descontando a medida que lo voy cargando y lo tendré que hacer por supuesto pero me va a posibilitar que el sistema sea mucho más confiable y el usuario crea en el sistema porque si yo hago un sistema y permito que venda que venda y casi nunca tengo stock o se repite mucho de que no tenga stock y que lo mismo venda y los clientes no les gusta se desaniman y lo rechazan a un sistema que estoy comprando y después me dicen que no que no me pueden mandar porque no tiene stock pierde pierde confianza el usuario en el sistema una estrategia como la de Pablo es válida y tiene sentido más o menos como lo ejemplificaste Marisol pero acá en la tienda y ahí vuelvo a donde había quedado antes puede que sea un tanto diferente de hecho es un tanto diferente porque si yo saco por ejemplo una camisa me mido la camisa y la llevo al vendedor para que me la cargue al sistema no es que no tengo stock la tengo la camisa en la mano o sea es difícil que me diga no no tenés stock de la camisa si la tengo en la mano o llevo el par de zapatillas que me acabo de medir no hay stock de las zapatillas es medio difícil no sé si se entiende la diferencia entre comprar online y comprar físicamente de esa manera puedo en todo caso hacer que el sistema no tenga que estar descontando en ese momento el stock cuando lo voy cargando y que lo haga al final porque el manejo en un caso de los productos y la forma en la que se compra en un caso en el otro caso son distintas entonces el sistema puede trabajar de manera distinta y no siempre de la misma manera si no es que esté mal que yo descuente al final o que esté bien que descuente cada vez que voy agregando un producto a la venta porque depende del contexto o sea en el caso de en el ejemplo de Marisol va lo que planteaste Pablo seguramente en este caso de la tienda creo que como lo dijo Emilce directamente lo descontamos al final va con ese contexto y esto nos deja la pauta de que no hay una solución nunca hay una solución o una única solución o la verdad absoluta sobre cómo tienen que funcionar los sistemas cómo los procesos tienen que llevar a cabo los requisitos va a depender claramente del contexto en el que trabajamos y el tema está en tratar de aplicar la mejor solución a ese contexto de problemas ¿se entiende? Sí, profe. El resto Pablo ¿conforma o no conforma? Muy conforma El otro punto del stock es el verificar si tengo o no tengo stock más allá de que lo que hablamos recién de la actualización y viene de la mano con esto pero en algunos casos surgió y a lo mejor habría que ver todos los grupos pero en algunos casos surgió que habían puesto hasta incluso como una precondición que para poder vender necesito tener stock una precondición al caso de uso o sea, tiene que haber stock de productos para vender o para iniciar la venta la verdad que me parece un poco exagerado porque sobre todo para la tienda porque si no, no, no o sea, no podría iniciar el caso de uso si no hay stock lo cual es coherente desde el punto de vista que no se no se podría realmente físicamente vender si es que no lo tengo al producto ojo, no necesariamente porque también podría vender con un compromiso de entrega después pero no es el caso pero sí, MNC es que también depende de cuánto quiera comprar capaz que la persona quiera comprar cinco remeras ya son sólo cuatro entonces creo que también depende mucho me parece que sea una buena solución así claro, sí también es un ejemplo claramente o sea que yo creo que a la larga eso nos lleva a que una precondición de ese tipo por lo menos para la tienda no es acorde no quiere decir que en otros contextos y volvemos al tema del contexto del problema la la existencia o no existencia de productos pueda restringir el inicio de una venta porque la precondición tiene ese propósito ¿no? si no se cumple evitar el inicio del caso de uso o no permitir el inicio del caso de uso Sí, Facundo Entonces por eso, profe que usted decía que no era de que no era una solución válida conectar digamos una línea de venta con directamente con stock sino con producto y con eh talle y color No, no, no particularmente no no porque eh esto de a ver de de ponerlo como una precondición la precondición más que nada impediría iniciarla a la venta ni siquiera podríamos llegar a a la decisión de si lo asociamos al stock o lo asociamos al producto eh ah claro estaba 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 más que nada haciendo referencia a la precondición pero a ver nos podría llegar en un punto hablar ahora del stock a eso que vos decís y quizás en base al ejemplo de que si yo pudiera vender sin tener el stock entonces me convendría si vincular eh la línea de venta al producto al talle y al color y no al stock porque no tengo bien pero y en ese caso me sigue surgiendo la misma duda qué pasaría con la actualización de stock post venta va a quedar menos uno o ah sí sí seguramente quedará menos uno ah entonces digamos sería medio a ese a ese punto al menos sería lo mismo digamos sí sí a la larga sí pero ahí quería entrar ya como como para ir concluyendo eh sobre sobre el tema del stock y concluyendo la clase aunque después veremos cómo seguimos eh con con esto de qué hacer realmente eh al momento de la venta en el en la comprobación de si tengo no tengo stock al margen ya lo de la actualización creo que quedó listo pero ahora es lo que se plantea en la previa antes de actualizar el stock si puedo vender si tengo o no tengo stock o sea o si me conviene estar comprobando y diciendo que si no tengo stock no puedo vender porque muchas veces se plantean esas restricciones cuando construimos el sistema es decir si no tengo stock no puedo vender y me ha pasado de que está incluso clientes me digan eh no eh pone la restricción si no hay stock no se puede vender perfecto cuesta la restricción al otro día te llaman y te dicen no sacala la restricción por favor pues necesito vender pero que no era sino no no pero lo pasa que eh no cargué el stock de lo que me llegó entonces no tuve tiempo pero necesito vender entonces te lleva a que el sistema genere esos stocks negativos o sea que como en definitiva esto debiera funcionar la restricción tiene que existir la restricción no tiene que existir va a depender el dominio del problema claramente si Pablo eh yo estaba pensando que principalmente en este en este problema que tenemos la posibilidad de que compren de manera física eh no debería estar contemplado porque si si uno va y agarra la ropa que tiene porque si tiene stock aunque sea negativo exacto eh pero eso a que nos lleva perfecto claramente Pablo así y y coincido en la tienda tendría que poder vender más allá de que no es lo aconsejable no tampoco quiero transmitir o que se se interprete que eh los sistemas tienen que vender sin stock para nada pero lo que sí hay que reconocer en los negocios son los procesos y depende la formalización que se haga de los procesos en el negocio eso nos puede conducir a sistemas que sean más o menos restrictivos pongo como caso una empresa grande que es lo que generalmente ocurre las empresas cuando más grande son son más difíciles de manejar y de controlar suelen apuntar a que sus procesos estén bien formalizados hasta incluso certificados para su funcionamiento eh se compra mediante un determinado proceso con una orden de compra cuando la mercadería llega se re se controla la orden de compra con el remito la mercadería pasa un depósito desde ese depósito a lo mejor se controla pasa a otro lugar de almacenamiento se cargue en el sistema recién sale a la venta por poner ejemplos pueden ser más o menos complejo pero hay procesos bien definidos cuando los procesos de negocio están bien definidos es probable que los sistemas funcionen eh eh también acorde a eso y con las restricciones correspondientes si el proceso de negocio es claro respecto a que un producto que llega del proveedor no puede salir a la venta hasta tanto no haya sido cargado en el sistema o controlado y cargado en el sistema seguramente eh no voy a poder vender si no tengo stock porque está garantizado que todo lo que llegó fue cargado al sistema oportunamente y el stock está actualizado porque claramente el stock depende de que la información se haya proporcionado correctamente en el sistema correctamente digo que cuando la mercadería llegó se cargó y que cuando se vendió es porque previamente se cargó o sea se pudo vender porque se cargó primero recuerden que el stock no es más que información de entradas y salidas para poder controlar el stock el al sistema hay que darle la información de lo que entra y y tener la información de lo que sale cualquiera sea la forma o sea ya sea que los los productos ingresen o entren al sistema a partir de las compras de lo que se compró y salgan a partir de lo que se vendió o que ingresen a partir de las devoluciones y que salgan a partir de no sé productos eh dados de baja por rotura o por no sé eh fuera de de estación o lo que fuese y lo quiera sacar o por lo que quiera donar regalar o lo que fuese o o sea siempre hay un motivo por el cual el el producto al stock ingresa o al producto del stock sale qué es lo que hay que hacer como sistema controlar que esos procesos primero estén considerados todos los procesos posibles de que un producto o lo que fuese ingrese o salga y después garantizar que la información es eh ingresada al sistema en los tiempos eh en los tiempos correctos es decir que cuando la mercadería llega los productos llegan se cargue y que eso eso ocurra antes de que se pueda vender porque si no siempre voy a tener diferencias en el stock te vuelvo al punto de decir si los procesos esos de negocio funcionan funcionan eh en base a un a un a un estándar o funcionan porque están suficientemente aceitados o formalizados mejor dicho eh en en el negocio entonces podemos garantizar que la información eh va a ser real y podemos eh aplicar las restricciones y y garantizar que si el sistema me dice que no hay stock es porque realmente no hay stock en el lugar pero no todas las empresas funcionan de esa manera no todas las empresas tienen formalizados los procesos es más las pequeñas y medianas empresas manejan de manera informal nosotros el día de mañana cuando salgamos a trabajar nos tocará trabajar en las empresas que funcionan con sus procesos bien formalizados nos tocará trabajar en empresas con otras características donde su proceso no es tan formalizado y hasta incluso son demasiado informales es decir la mercadería llega y ni siquiera se carga el sistema pasa directamente de la venta entonces se vende y claro el stock me puede dar cualquier cosa y tenemos que reconocer eso y seguramente como profesionales nuestra meta eh nuestro objetivo no es responder directamente a a esa necesidad sino a lo mejor nuestra responsabilidad como profesionales es primero aconsejar que los procesos funcionen y aclarar que si los procesos no funcionan o no se cumplen y la información no se la proporciona al sistema en los momentos adecuados y bueno la información que me da el sistema no va a ser tan real el sistema no va a funcionar como quiere en ese caso el negocio tiene que funcionar para que el sistema funcione o sea funcionar de una forma para que el sistema me ofrezca o me dé la información real y repito como profesionales tenemos que aconsejar que esto funcione de esta manera para que la información sea sea información realmente porque si no van a hacer datos porque me está diciendo que tengo menos 50 remeras y en realidad tengo 80 porque no le fui dando porque los procesos no funcionaron en el negocio como deberían funcionar para que el sistema me dé la información a eso nos vamos a enfrentar a eso nos podemos enfrentar bueno como profesionales tendremos que dar soluciones era un poco tomé unos minutos minutos más pero quería dejar esta reflexión en particular de lo que puede ocurrir con el stock que es muy dependiente de cómo los procesos en el negocio funcionen y de lo formal o informal que puedan estar y que eso puede repercutir en la información que me dé el sistema sin duda bueno no sé si esto último hablé bastante al respecto pero más o menos se interpretó de lo que puede pasar en relación a los procesos él ahora y lo cansado que pueden estar pues si no quedará la grabación por las dudas para repasarlo ¿cómo seguimos? había hablado de cuatro grupos al final terminé viendo solo dos y ni siquiera el código de esto pero creo que surgieron muchas cosas que pueden haber llegado a aclarar el panorama de lo que tienen y los cambios que hay que empezar a hacer y el más destacado de todos creo que tiene que ver con el código con la arquitectura del código yo sé que el código no iba a estar completo y no está completo en muy pocos casos podrá estar completo pero lo lo más importante era plantear el tema de la arquitectura y cómo el sistema tiene que encararse y el sistema tiene que encararse como un sistema distribuido no como un monolito independiente que se va a ejecutar en una computadora como estamos acostumbrados a hacer desde programación hasta acá quizás más allá de que algunos tienen conocimiento perfecto pero el conocimiento que vienen desde las materias previas hasta acá nos llevan a construir un sistema independiente que se ejecuta en un solo computador o en una sola computadora y esto no puede ser así esto tiene que ser un sistema distribuido y hay que dar soporte a eso y es uno de los grandes objetivos en realidad el trabajo práctico que esconde que es poder plantear una solución de un sistema distribuido ese es el camino que tienen que seguir y es muy probable que la mayoría de los grupos tengan que repensar el código si no saben cómo aplicarlo estuvimos charlando con Dante y seguramente muchos o muchas interpretaron lo que hablábamos de las posibilidades de implementación y quizás otros y otras no entendieron muy mucho de lo que hablábamos en algún momento no de la semana que viene quizás la otra hagamos clases especiales donde yo voy a plantear una solución de cómo se puede implementar una arquitectura distribuida digamos un cliente servidor en punto net y voy a pedir que alguien me colabore para hacerlo en Java con un ejemplo por ahí después estén atentos y atentas para que esa clase o puedan concurrir a esa clase si no igual también la grabaremos para que vayan tomando la decisión de cómo pueden implementarlo bueno el resto de los grupos después habilito la tarea para que suban lo que tienen hagan un zip con la documentación y el código que tienen a los profes una pregunta yo en que en caso con nuestro grupo habíamos planteado una parte del front en ya digamos en react y lo tenemos digamos en un github yo había pensado mandar mandar directamente el link a a ese a ese repositorio o lo hacemos con el zip nomás como no zip bajalo al zip y por ahí con los módulos de node seguramente se va a ser muy grande por eso sacarle o sea bajalo al zip y sacarle los módulos bien bueno sacarle la carpeta bueno sacarle la carpeta completa de los módulos no no me interesa me interesa ver qué es lo que hay de código en sí no no las librerías bueno no sé si hay alguna si nosotros lo entregamos o sí porque no vi nada del código así que el único que no entrega el grupo 5 después hago hago la la tarea en un rato seguramente seguramente me tomo unos minutos y ceno algo y después armo la tarea así que tenganlo listo al archivo como para a ver voy a ir marcando lo que no tengo los ya que hicimos 10 hacemos 11 en el caso del grupo 8 quien va a subir le pregunto para no estar decidiendo yo grupo 8 rápido quien sube yo Pablo ella supuestamente era la referente quien Johanna Carrizo Johanna si no figuraba como referente pero bueno la pongo a Johanna el grupo 15 Orellana Facundo Stein vos Facundo si profe Facundo Frosani el 17 Moreno Figueroa Ramonda Paz Ratti la pongo Romina el 20 Aparicio Valdez Alfaro Martínez profe si bien Martínez no profe yo lo subo ah Melina si bien el 21 Salina Jiménez Díaz Vázquez Villagra quien sube ahí está José Luis por las dudas el 23 López Sardi Gramajo Gramichi Navarro Gramajo Facundo si profe pensaba que Paula lo había puesto ella era la referente Paula no figuraba ella pero no decía que era el referente bueno la pongo Paula entonces no a Facundo bueno bueno el 25 Acosta Dur Barrasa Marisol pongo a vos si ok listo bueno ya está a descansar el resto y los referentes a esperar a taquearme la tarea para que suban el trabajo profe tal vez de a uno profesor le enviamos el código o también enviamos la documentación la documentación y el código cipeado traten de sacar los binarios no dejar el código lo compilado no me interesa porque eso generalmente ocupa espacio entonces dejen los 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 si tenés por ejemplo en punto net jose luis con las solucionantes si sacar las carpetas release y debug si maxi no sé si querías preguntar maxi rati césar si profe no era respecto al código nosotros estaba complicando con respecto a eso lo hicimos en java vale lo estábamos empezando en java no sé si quiere que lo mandemos antes aparte para que usted lo vea si estamos encargando bien el problema o mandalo mandalo lo que tengan cipeado si le daré una mirada pero en todo caso después búsquenme en una consulta durante la semana si para que veamos por dónde lo tienen que encarar bien perfecto dale o sea para que les haga un poco de feedback dante no sé que levantaste primero le quería preguntar hasta cuándo se puede subir el test hasta ahora ya no lo que pasa es que yo soy la referente pero yo mañana trabajo así que yo de aquí me voy a vivir si yo estoy igual y como usted va a comer ahora y hacer su cosa y después va a crear la tarea supongo que va a ser como alguna no podrías hacer lo siguiente para ser justo termino la llamada y armo la tarea no me voy a comer bueno entonces la tarea la van a tener en cinco minutos listo perfecto va de cinco un poquito más porque son un montón de grupos entonces tengo que estar buscándolo los referentes no sé no sé si son cinco si son cinco minutos dante me debe una si son de cinco minutos cronometralo corta la llamada corto la llamada y cronometra cinco minutos si no está la tarea para todos los grupos si para todos los grupos está la tarea si no está perfecto te debo una yo pero si está vos me debes una dante perfecto notado yo voy a poner el cronometro ¿qué sirve? José no cuando termine ya la está armando ya la está armando no 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 estoy armando todavía comparto pantalla comparto pantalla no no pero saque el teclado mira mira comparto pantalla no estoy haciendo nada todo el escritorio tiene la otra pantalla no no estoy haciendo nada no en serio a ver le demos lugar a José no sé qué quiere preguntar dale José que ya es tarde está muteado si está hablando y no sé quién más levantó la mano que más yo profe disculpe voy por voy por Víctor no pasa nada le quería consultar en nuestro caso nuestro grupo cambió o sea lo que nosotros armamos en su página web ya no no tenemos conformado ese grupo le quería preguntar para modificarlo porque cambiamos dos integrantes que dejaron la carrera la materia y se sumaron otros dos ah lo cambiaron por eso porque dejaron la materia si bueno después eso les paso mañana les voy a pasar el link para que lo lo editen al grupo bueno muchas gracias ¿quién está como referente ahí? José José Díaz ah son del mismo grupo sí sí ah bien perfecto listo entonces subilo después lo editan al grupo buenísimo lisa profesor este algún formato particular para el nombre del archivo ah buena pregunta le pongamos acá lo escribo en el chat ahí están viendo igual y ese y un bajo tp1 y un bajo grupo x el número del grupo versión 1 muchas gracias lo pueden hacer zip o rar no hay problema bueno listo ya corto y empieza el cronómetro de milce buenas noches chicos y chicas nos vemos la semana que viene antes el profe ya empezó la unidad 2 todavía no no todavía no todavía no el miércoles que viene o ok ya vamos a ver qué hacemos el jueves que viene entonces capaz que seguimos con esto semana libre no no para nada seguimos con esto nos vemos ya casi viernes entonces buen fin buen fin chao 4 minutos y medio hasta luego profe chao chau